En este momento, dentro del plan de lucha que tiene programado el SED para reclamar el pase a planta de los contratados, hicimos una movilización, fuimos a la legislatura, no atendió el compañero Pien, que en realidad es nuestro representante de la legislatura, y bueno, seguimos con el reclamo, se presentó un proyecto por el cual íbamos a juntar firmas para que se termine el trabajo precario, por ejemplo, si vamos a llenar un formulario con firmas, pidiendo que se termine el plan de auxiliares escolares, el plan de cocinera de Paycor, y bueno, el pase inmediato de los contratados a planta, es decir, creemos que era una promesa que teníamos desde diciembre, que iban a pasar 1.500, recién en esta segunda movilización se hizo público el llamado de estos 1.500 convocatorias, ¿no es cierto?, para la presentación, para que se pudiera hacer el examen, y nosotros creemos que hay un atraso, es decir, que deberían haber pasado en diciembre, por lo tanto, es si vamos a pedir y vamos a reclamar el pase de todos los contratados, es decir, como que creemos que corresponde, porque ya la mayoría, es decir, la ley habla de 6 meses y ya quedar en planta, y bueno, en este caso hay compañeros, es decir, que tienen mucho más de eso, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 8 años, y todavía siguen padeciendo, ¿no es cierto?, la incertidumbre de no sentir la seguridad, es decir, que brinda un trabajo en la provincia, ¿no? En esta ciudad, ¿en qué instituciones públicas encontramos personas que están en esta situación? Y bueno, es decir, digamos, la institución más grande que tenemos en estas condiciones, es decir, sin duda que es el Hospital San Vicente de Pol, es decir, allí hay mucho personal, ¿no? ¿Esta gente tendría que rendir como se hace habitualmente o le han pedido que pase directamente? El pedido fundamental es decir, que nosotros hacemos en esta circunstancia, dado el tiempo, es decir, porque no es una cuestión, es decir, caprichosa, es decir, que nació ayer, es decir, desde el 2007 el sindicato viene reclamando el pase a planta de contratados. Entonces, por lo tanto, si se había logrado un acuerdo, es decir, no se cumplió, entonces nosotros queremos decir que el trabajador, es decir, tenga dignidad, ¿no es cierto?, y saber que tiene un trabajo, es decir, que no, que no, 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 este juego, es decir, que no se dé, es decir, que pueda sentarse a la mesa y decir, es diciembre, vamos a festejar la Navidad, del Año Nuevo, y que pueda tener la certeza de si que no le van a llamar y le van a decir que se quedó sin trabajo, es decir, porque eso lamentablemente es muy triste, ¿no? Sí. ¿Qué cantidad de personas, más o menos, podría beneficiar esta medida aquí en la ciudad de Villa de Rosario y en la zona también, porque el CEP es regional, en este caso la sede de Villa de Rosario? Sí, los datos que manejamos son a nivel provincial, es decir, no lo hemos discriminado porque directamente se hace el estudio completo, es decir, pedimos por toda la provincia y son alrededor, son más de 5.000 contratados, es decir, que hay, y con los trabajos precarios, es decir, llegan aproximadamente a 8.000. Obviamente, es decir, que los trabajos precarios, es decir, van a tener un paso previo, que sería el contrato. Sí, Tomás, acerca de este pedido, esto se llevó a cabo el miércoles, al día de hoy, ¿tuvieron alguna respuesta, algún contacto con el oficialismo? Bueno, y la primera respuesta, es decir, que nosotros consideramos, es decir, hacemos un poquito de historia, el 30 de abril hicimos la primera marcha, es decir, se conoció que había 500 llamados a concurso. En el día de ayer, que estuvo anunciada la marcha, es decir, que ya se conoció, se publicó, de parte del gobierno se anunció, es decir, que había 1.500 llamados a concurso. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir insistiendo, vamos a juntar las firmas, así que le invitamos a quienes quieran apoyar, a quienes estén, sobre todo en estas condiciones, y a los amigos, a los familiares, es decir, que podamos juntar la cantidad de firmas de manera de poder presentar en la legislatura, ¿no es cierto?, para apoyar este proyecto y que pueda concretarse, ¿no? ¿Hasta cuándo hay tiempo y en qué horarios y en dónde podemos llenar esta ficha? Bien, esta ficha es si se puede llenar aquí en la delegación, estas fichas las van a tener las delegadas del SEP en el hospital, y bueno, es decir, si se contactan con ellas, es decir, van a poder hacer la firma. Tomás, ¿hay novedades en cuanto al sindicato? ¿Hay más especialistas en los consultorios externos? Sí, hemos incorporado, esta semana se incorporó una nueva psicóloga, es decir, Adriana Miretti, de acuerdo a la demanda que teníamos, es decir, era importante incorporar a alguien más, y bueno, es decir, teníamos muchos turnos que estaban en espera, y bueno, pudimos concretarlo, así que gracias a Dios nos estábamos poniendo el día, es decir, con esta área, es decir, que teníamos déficit. ¿Qué cantidad de especialistas está sosteniendo el Sindicato de Empleados Públicos hoy en Villa de Rosario? Y tenemos alrededor de 12 profesionales. ¿Esto asiste solamente a Villa de Rosario o también en la región? No, esta delegación es una delegación zonal, es decir, viene gente desde Calchín, La Juntura, Colazo, Luque, Matorrales, Rincón, Costa Zacate, que digamos que no es solamente Villa de Rosario, sino que atiende a toda la zona.